Esa lluvia bendita que me empapó Mi corazón Aquella noche partí cuando llovía Y fue tan duro decir adiós que no sentía Mi piel mojada de angustias y el dolor que me ahogaba Se hacía sentir que así fuese un tiro en mi mejilla Aquella noche su amor por mí se había acabado Ya no era yo ni la sombra de aquel que ya tanto había deseado La calle olía a tristezas y en el cielo la luna Era la única luz para mi cuerpo apagado Recuerdo que sintió el rechazo, todo era desprecio, nunca hubo un abrazo La lluvia no perdía el tiempo, papaba mi cuerpo y un enamorador Aquella noche fiestó su corazón Mientras la lluvia y yo solo cantábamos esta canción Y ya creo que me espera una vida entera en esta soledad Mientras la lluvia y yo solo cantábamos esta canción Dejaba de ser yo para ser de ella Y ella lo valoraba con crueldad Mientras la lluvia y yo solo cantábamos esta canción Mientras la lluvia y yo solo cantábamos esta canción En esta soledad, dime que Te vi, juntabas margaritas del martel En la tierra no puedo y en el partido Cuanto durará mi vida Dime dónde está esa negra Que no la puedo encontrar Agua que cae del cielo Y como dice el feniciano Abrázame, di que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final Dime que tú también me extrañarás Dime que tú también me extrañarás